porque salió la orden de un plenario, plenario al que muchos de estos sindicatos que aparecían en la conducción de la CGT de La Rioja no van a participar porque entienden que está amañada, pero además direccionada y digitada de manera intencional para dejarlos afuera, más o menos sería. Pero voy a ir a charlar con Achín de la Fuente. Achín, ¿cómo le va? Buenos días. Rafael Atencio y Sol Luna, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, si tiene que corregirme la introducción, lo escucho, porque yo intenté hacerlo lo más claro posible. No, no, hay una convocatoria, una publicación de una convocatoria que salió recién hace tres días, pero esto, como lo hemos manifestado ayer en la conferencia de prensa que hemos hecho estas 15 organizaciones, viene amañado porque ya hay una lista a unidad que está presentada ante la CGT Nacional por uno de los miembros del triunvirato, cuando en realidad acá hubo distintas acciones que han llevado a compañeros a que vayan a firmar directamente su conformidad sin saber a qué cargo iban y también otros que han sido llamados de las conducciones nacionales obligándolos a participar, ¿no? Y hoy se va a hacer directamente una proclamación, cuando en realidad nosotros entendemos y en la convocatoria está... en uno de los puntos dice que se va a elegir la Junta Electoral, quiere decir que la Junta Electoral se tiene que constituir en ese plenario normalizador y estas organizaciones tendrán que revisar toda la documentación de las organizaciones que se presentan y a partir de ahí comienza todo el proceso de la presentación de listas. En cambio acá ya directamente va a hacer una proclamación por aclamación de la lista que se ha armado antes de que la Junta Electoral la recibiera. Pero eso no es todo. Hay muchas situaciones que han ocurrido como el tema de que el delegado normalizador ha ninguneado prácticamente a muchas organizaciones, ha tratado mal a compañeras secretarias generales o delegadas de organizaciones nacionales. Vemos de que hay gremios como UATRE que en algunos lugares del país está ocupando, está ocupando cargos dentro de las regionales de la CGT del interior del país, al igual que Amas de Casa, pero según Otero acá no pueden participar porque no están con la cuota al día a nivel nacional y porque no están todavía adheridas las Amas de Casa a la CGT. ¿Y por qué en otras provincias están siendo partícipes dentro del consejo directivo de las regionales de esas provincias? Entonces, todas estas situaciones nos lleva a muchos de los gremios que de las 15 organizaciones que hoy estamos diciendo no a este método, cuando en realidad yo ya en las obras sanitarias, durante la presencia de este empleado administrativo de la Secretaría del Interior de la CGT había manifestado que no quería seguir en la conducción, al frente de la conducción, y sigo manteniendo mi postura, prácticamente ha ignorado otras organizaciones como Camionero, Farmacia no ha sido consultada, Agepro tampoco, Locutores tampoco, los sindicatos, me estoy refiriendo, UATRE, UTEDIC, Legislativo, estaciones de servicio, hay dos gremios de estaciones de servicio, uno de ellos no ha sido tampoco tenido en cuenta, el compañero de gastronómico también dijo que él no iba a participar, el gremio de seguridad tampoco, Acción tampoco, el sindicato de vendedores ambulantes tampoco, y Amaricasa tampoco, entonces estas organizaciones decimos, bueno, no vamos a interferir en este proceso de normalizador, donde tiene un sesgo de estufillo de intromisión política, pero bueno, el mismo Otero ha reconocido a uno de los medios periodísticos de acá, que nombrando al amigo gobernador, que ha estado con él en Estados Unidos en Buenos Aires, no quiero decir que el gobernador ha tenido participación en esto, pero que él lo deja entrever, ¿no? Claro. Entonces, todas estas cuestiones, creo que todos los derechos tenemos derecho, todos los gremios tenemos derecho a discutir, de cómo se, cuál es el proyecto, qué CGT queremos para la provincia. Ahora, en estos 15 sindicatos que manifestaron su descontento en la jornada de ayer, a esto que decía también Otero, que muchos de ellos no tenían sindicato, que usted bien lo explicaba, ¿cómo cree que se puede llegar a resolver, o directamente ustedes ya se mantienen al margen de lo que va a ser ese plenario, que se va a desarrollar hoy? Sí, 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 o sea, dentro de la convocatoria que salió hace dos días, cuando en realidad hay plazos para cumplir dentro de la normalización el tema de la publicación de la convocatoria, en la parte de abajo dice que se puede impugnar, observar mediante mail a la Secretaría del Interior, pero sabemos que eso muchas veces cuando la imposición viene de arriba, como ha venido en muchos gremios, yo tengo audios de compañeros que han manifestado que han sido llamados por la conducción nacional, para que participen, que están incómodos, que no saben cuánto va a durar eso, entonces cuando existen todo este tipo de situaciones, se habla a las claras de una cuestión amañada y una cuestión ordenada, entre comillas, ¿no? para que fulano de tal sean quienes conducen la CGT. ¿Es decir usted que hay un delegado interventor de la UOCRA, que está interviniendo la UOCRA de Catamarca y la UOCRA, que está en el triunvirato? Y paradójicamente mañana se va a jurar la Constitución Provincial, y yo creo que se refiere a que los cargos electivos en la provincia, quiero creer que se refieren a los cargos del Estado Provincial, ¿no? deben tener la antigüedad de 10 años por lo menos, ¿y por qué se obliga a esta parte a que sean 10 años? ¿y por qué no en el movimiento sindical pueden venir personas de Buenos Aires a participar en cargos que perfectamente hay muchos riojanos, dirigentes riojanos, que pueden estar en ese lugar? Ahora, Chin, ¿cómo quedó conformada esa supuesta lista de unidad que hace, menciona usted? La desconozco, atención, la desconozco porque no sé quién está en tal o cual cargo, era tal, yo hablé con este señor Otero porque yo soy orgánico con mi federación, y yo hablé con el compañero Daer, que es uno de los cosecretarios del triunvirato de CGT, y él me autorizó que actúe libremente con la independencia que tiene que tener la filial de la Rioja de Sanidad. Yo le manifestaba esto y me dice, él me dijo a mí, metete a Chin, metete, participá, hablá, pero esta participación que hemos buscado desde hace nunca llegó. Acá vino mercado de UPCN, Navarro de Obras Sanitarias, y Carlos Fernández, que es del otro UPCN, que es cosa que yo no entiendo, si UPCN es uno solo, o hay un UPCN nacional y otro provincial, y si el provincial tiene personería gremial para actuar, ¿no? Entonces, desde este sector creemos que hay una intencionalidad política para buscar candidatos para las próximas elecciones del movimiento obrero. El propio mercado me lo manifestó a mí cuando yo lo fui a visitar en la búsqueda del diálogo en su organización. Él quiere ser candidato a diputado provincial por Chilecito, y ya habló con los políticos de Chilecito. Entonces, ¿queremos una CGT para la defensa de los trabajadores o queremos una CGT para buscar cargos políticos? Usted me conoce, atención, y quiero que me diga cuándo soy diputado provincial, nacional o concejal, yo en algún momento, ¿no? Tal cual. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser de discusión, tienen que ser de discusión, y si él quiere ser candidato, creo que tiene que ir al partido, si es peronista, al partido justicialista, normalizar las 62 relaciones peronistas como brazos políticos del movimiento obrero dentro del peronismo, esto está en la carta orgánica partidaria y a partir de ahí ser candidato. Yo no le niego que él quiera ser perfecto, me parece correcto, pero me parece que la forma de participación debe ser esta. Claro, no es la manera de llegar que es lo que ustedes están objetando. ¿A qué hora es la reunión a China en el día de hoy? ¿A qué hora está prevista el encuentro? De acuerdo a lo que dice la convocatoria, a las 14.30 del sindicato de UPCN Provincial, por la calle Berú, de lo que dice la convocatoria. Claro, en teoría esta supuesta lista estaría encabezada por tres personas, uno sería el actual normalizador de UOCRA, el titular de CETIA, creo, si no me equivoco, y el titular de UPCN, la yoja, serían más o menos, esas son las tres figuras que encabezarían esta supuesta lista de unidades que usted menciona, Jim. Sí, así como usted lo dice, UPCN Provincial, la UOM y CETIA. Ah, bien. La UOM, ahí está. Ahora, qué extraño, digo, porque quienes conocen más o menos el entramado de la cuestión sindical, sabemos que, como usted lo mencionaba recién, hay una orgánica, una orgánica que sería como el padre nuestro, más o menos, para las organizaciones sindicales, que, de alguna manera, todos supuestamente van a defender o a enarbolar la defensa de los trabajadores en la figura de la CGT nacional, y de pronto estos desmembramientos que son medio raros, por lo menos, al menos a mí, yo lo trataba de analizar recién antes de hacer la nota, Jim, y la verdad que a mí me llama la atención que los propios trabajadores vayan en contra de los propios trabajadores o quienes defienden los intereses de los trabajadores en pos de una lista que, en realidad, hubiese sido mucho más democrática si se hacía con los procedimientos naturales, ¿no? Convocatoria y elecciones, se presenta a quien se presenta y se elige a quien se elige. Mire, atención, nosotros vamos a respetar esta decisión, entre comillas, de la CGT nacional. Yo no voy a comprometer al compañero Dario, el compañero Dario tiene muchas más responsabilidades, obligaciones y cuestiones a nivel nacional e internacional como para yo llevarle un problema de este tipo. Yo estoy conforme y le agradezco a él el hecho de haber depositado en mí la confianza, de tomar la decisión que creamos conveniente para los trabajadores de la provincia de La Rioja. Pero desde este grupo de gremios nosotros vamos a seguir trabajando por los afiliados, vamos a sugerir, nosotros seguimos siendo, seguimos siendo, seguimos gremios adheridos a la CGT. Somos gremios confederados los que no vamos a participar, los 15 gremios en esto. Pero no vamos a ser quienes les vamos a sugerir las ideas para mejorar esta situación. Nosotros vamos a hacer una intergremial, que ayer ya lo estuvimos hablando, y esta intergremial va a trabajar por los afiliados de estas organizaciones en la defensa de sus derechos. Y vamos a pedirles a ellos que realmente vean cómo hacen para solucionar los salarios que le pidan al gobernador y al gobierno de la provincia, ya que nosotros no hemos podido, cuando hemos estado al frente de la CGT, la equiparación de los salarios de acuerdo al costo de la canasta familiar, de acuerdo al costo de la canasta básica, la gran mayoría de los trabajadores públicos de la provincia, que son más del 90% de trabajadores que hay en la provincia, el 10% son del sector privado, están por debajo de los salarios y están por debajo de la línea de pobreza. Y muchas veces hemos querido, nosotros hemos planteado esta situación y nunca hemos sido escuchados al extremo que muchas veces los anuncios del gobierno han sido de manera unilateral, sin la discusión de las organizaciones que tenemos que, trabajadores en el sector estatal. Claro, eso justamente. ¿No hay representación de los trabajadores estatales en ese armado de la supuesta unidad que se menciona? Sí, es así. ATP no está, Sanidad no está, bueno, y hay varios gremios estatales que no están, y bueno, tendremos que ver de hacer algo, alguna gremial del sector estatal también, para ver si nos unimos y tratamos la problemática de los trabajadores precarizados, el tema de los salarios, cómo se encara todo este tema. Ojo, no es ponernos en contra de los gobiernos, es tratar de buscar la solución a los problemas de los trabajadores. Yo, esto lo dejo, lo quiero dejar bien claro, porque todos piensan que estamos en contra del gobierno provincial. No estamos en contra del gobierno provincial, nosotros queremos dialogar, queremos concertar, queremos acordar. Pero estamos también, como está toda la CGT nacional, luchando para ver cómo defendemos todas las leyes laborales, que a través de la ley base, mi ley sigue insistiendo en sacarle a todos los trabajadores, y a los cuales han quitado un montón de derechos, y han dejado cesantes, han dejado fuera miles y miles de trabajadores. Nosotros repudiamos esa actitud de mi ley, desde este sector también vamos a ser orgánicos y vamos a respetar la decisión de la conducción nacional para luchar en contra de esta política nacional que está acercenando los derechos de los compañeros. Aún cuando no estén, digamos, de acuerdo en muchas de las cuestiones. Y otro dato que no es menor, achín que a mí, por lo menos me llamó la atención, es que integrantes de la conducción a nivel nacional, como la gente del interior diga, que algunos de los sindicatos que están en contra o planteando esta, digamos, negativa de que se haya hecho de esta manera, no tengan o no tengan un respaldo sindical o gremial, es lo que más o menos Otero dijo en medio colega, ¿no? Sí, sí, yo creo que es parte de la descalificación que quieren llevar. Hay muchos compañeros que les decían eso y que hoy están integrando ese consejo directivo obligado por las condiciones nacionales. Claro. Fíjense que hay un caso que usted lo tiene cerca, y que es Patú, que estaba como secretaria adjunta, secretaria general de CGT en un momento, con el compañero Jorge Reynoso, y que hoy está integrando esta nueva conducción de la CGT, y yo considero que la compañera que está al frente de Patú, acá ha recibido una orden de la conducción nacional de integrar ese lugar. Entonces, lo mismo pasó con FADO, pasó con muchas organizaciones, ¿no? Claro. Claro, que lejos de querer acompañar, tuvieron que hacerlo a la fuerza, digamos, de alguna manera. Sí, sí, un poco así. Un poco así fue. Bien. Bueno, Achín, lamentamos, la verdad que no se pueda normalizar con todos adentro, porque era, me parece, lo más óptimo, por el bienestar de los trabajadores, porque encima el escenario actual es realmente complejo, complicado, y si no están unidos los que nos tienen que defender, entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? sería la pregunta, ¿no? No, preguidao, este, atención que nosotros, de nuestro lado, primero tiene que ver con la organización de primer grado en la defensa de los derechos de los trabajadores. Una vez que última instancia va a la organización de segundo grado, de segundo grado, y por último a la organización de tercer grado. O sea, es el ABC de cómo se manejan los sindicatos, ¿no? O sea, al último caeremos en la CGT, pero vamos a estar marcando errores y todo lo que no... Yo espero que ellos los inviten a los anuncios oficiales que muchas veces se hacen desde el gobierno sobre los incrementos salariales que pedimos para los trabajadores todos los dirigentes, ¿no? Perfecto. Los dirigentes que tenemos afiliados estatales nunca hemos participado de un anuncio de este tipo, ¿no? Perfecto. Y nunca nos ha permitido discutir la cuestión salarial. Siempre hemos ido a plantear y muchas veces hemos dicho que no estamos de acuerdo y sin embargo las cosas se han hecho de la misma forma, ¿no? Tal cual. Bueno, Achín, la verdad, agradecemos este contacto, le mandamos un abrazo. Igual, igual para ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día. Bueno, 8.41. Tratando de entender, ¿no? El entramado, Rafael. Igual lo que denuncia el secretario es grave, dejando, bueno, entrever también que el gobierno provincial